Como es tu voz A ver Río Cuarto, que regalarte con el baño del aire cuando ocurre el mi... Un, dos, dos, dos ¡Dale! ¡Bando al aire aire! ¡Dale, dale! ¡Ohh! 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 ¿Qué es? ¡Cuán activo! ¡Ahhh! ¡Uno! ¡yeah! ¡Ohh! ¿Qué pasa querido? ¡El secreton! ¡El niño frío! Pero la hora de mi bella Queda calentito, tu puto se hacía prendido Como vos quieras, te lo vacío Ey, no se cocó, vacíles, así que cálense la boca No lo explique, no lo detuve Estoy con los pibes, así que, uh Cálense la boca, loca Entró con el propio, porque es el tránsito Ey, como en los desvelos Esos rulos, están peinados con aceite desde mi pueblo General de esa, sabe de esa historia Te traigo flow, que te queda en la memoria Y no se lo vas a olvidar, mamá, papá, palá Así que escuche, no luche, no se luche, te va A hacer sonar, te va a ser Que me ponga loco, que me sumente No se quema en la mitad Dale, dale, dale Vengo acá a romper el escenario No me puedes ganar este pedazo de ontario Es verdad, povo El aceite de tu pueblo es mi pelo Y las suenas de mi barrio No podés progresar Hasta el punto que soy transmitido Y rompo tu metal El fruca, que fruca Hacer un bucat rap Se pierde con patada y parrafada Daniel Han Rigo que te pega Viendo chate, manazo Ve como te pegas Con dulce, siga vos Te mato por este yugas Hasta el punto que soy César Pinesa Bajo el pulgar Ar Empecé con ar Es un pirata rata Yo lo empiezo a masacrar Te explico una cosa ¿Cómo lo vas a ganar? Ver si hay un huevo loco Copa tu lugar Vivo para los pies, bacha Dale, dale, dale ¿Qué le sientes, gordo? ¿Qué le sientes, gordo? No tengo nada que decir Así que estoy un poquito incompleto Pero bueno, voy a empezar la cosa Ahora siguiente, voy a tener objetos Y voy a estudiar los respetos Mira la verdad que jod Esto es lo que no saben los respetos Vamos a ir afuera Mira el costal, hay un problema Me tiran con si arma la pata Estoy desempeñando mi cadena Este amigo me pega los tazos Como en el Madrid No te chuches, pero bueno, no te chuches Me fumó un finis, mori Con la actitud de la patada de Chabloni Para tu apadar Le paso los muchos ya Para sacar este es el lugar Pero bueno, no te vamos poder ganar Rimo es una clara Me tira esto y viene el fuego Con la tapita de Copacola Rimo está en el 10 Con vuestros con el ganado La tapa de Copacola dice Seguí participando Rimo es unwon Rimo, Rimo es un rataz Rimo, Rimo es ungrado Rimo es unjego Rimo es un spam Sabe como los pibes se van a la guerra como Mambriú No podés hacer tu técnica como si tuvieras una mierda y adentro en Aquarius Porque, vamos, juega el contenido Es mucha la técnica, pero nada el contenido Como poquera, sabes que no, no entiendes, esto es tu idea No ha costado nada, entonces, ahora, vamos a ver ¡Tiempo! ¡Arriba para los pibes, guacho! ¡Dale, dale, dale! ¡Jurado, en la cancha de tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Arriba para los pibes, dale! Arranca, tú Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro ¡Dale, cuatro! ¡Dale, cuatro! ¡Dale! ¡Jugos, jugos, jugos! ¡Dale, cuatro! ¡Dale, cuatro! ¡Dale, cuatro! ¡Dale, cuatro! con muchas explicaciones, pero no tenés fundamento. Si el deporte vino de adentro, tú traes la cuela, moviendo la cuela muy lento. Moviendo la cuela lento. Die, moviendo la cuela lento. Por eso saco pa' tener hijita, porque no hay amor si no mojés la guisa. No fue dos hijas, pana, pero sabes que soy el mono que mueve, Diana. La misma en la que se columpé a tu hermana, y en la misma que estuve para tu patibana. Yeah, todo es lo mismo. Yeah, todo es lo mismo. Siempre hablando de cosas sexuales. Desde que de un punto esto es más distinto. Esto es más distinto. Es causa y efecto. Es perfecto y distinto. Asesino y pinto. En la oración tus profundaciones y distro. Llevo de hablar de mi repuntación si no me conocés. Entonces esta vez le haré. ¿Qué es quien le decir de esta tibia? Que hoy lo de este ruto, que yo la hago de gran vida. Cuando hablo de edificio y chicionía. Por eso yo me lo batalla por fuera. Por eso. Vaya el tiro para los pibes. Vuelve. ¡Vuelve! 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 Gracias.